Buongiorno, estamos hoy con una deliciosa receta italiana que yo sé que a todos les va a gustar y que todos de pronto hemos intentado hacer en la casa y a veces tenemos unos aciertos y unos desaciertos entonces que rico que invitamos hoy a un pixero de acá de Medellín para que nos saque de dudas y nos enseña a hacer las pizzas más deliciosas que podamos encontrar. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Karin, ¿y vos? Excelente, muy contenta de tenerte acá porque vos sí tenés el truco de la pizza buena, ¿sí o no? Yo creo que hacemos la mejor, vamos a ver. Yo creo que sí, yo he tenido la oportunidad por ahí de probar cositas, de ver cositas y yo confío en que es una muy buena pizza. Vamos a hacer la mejor y lo hacemos con todo el amor. Para vos, ¿cuál es como la pizza reina, el sabor? Bueno, la pizza reina que vamos a hacer hoy es la que se llama como de la casa, bici pizza y es porque con esa nacimos. Una historia muy bonita porque fue la primera pizza que le presentamos a la familia, a los amigos y una pizza muy novedosa porque es con frutas. Con frutas. Entonces es entre sal y agridulce y un dulce pues que ahorita vamos a preguntar qué tiene la pizza y es la reina, Juan Otalbro nos enseñó a hacerla. Bueno, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para esa bici pizza y mientras tanto yo les cuento que a mí la pizza que más me gusta es la básica. De tomates, quesos y de pronto albaquita y listo. Listo, te cuento. Vamos a ver los ingredientes entonces que necesitamos. Necesitamos harina de trigos, necesitamos azúcar blanca, dos gramos de sal, un gramo de orégano, un gramo de aceite de oliva, tres mililitros de agua. De agua necesitamos 90 mililitros, ¿cierto? Sí, 90 mililitros. Listo, sí. Ahí no estaba como muy claro pero ahí hacemos la aclaración entonces. Esos son los ingredientes para la masa. Entonces comenzamos con esa masa. Vamos a hacer la masita. Esta ya tiene pues aquí el azúcar, no la vamos a agregar sino el orégano, hágale carina, agreguele un poquito de orégano. Orégano al gusto. Sí. Listo. Aceite de oliva un poquito. A mí me gusta como bien oréganuda. Hágale, hágale que el orégano es bacán. Listo. Bueno, los que no tengan orégano puede ser especias, cualquier especie, ahí un poquito de aceite de oliva. Listo, entonces hacemos un volcancito. Hacemos un volcancito, aquí lo que vamos a hacer es un poquito de harina como para una arepa o dos arepas que es esto que tenemos acá. Listo. Écheme aquí el agüita un poquito, carina, por favor. Listo, yo te voy a echar, ahí nomás. Vamos a hacer aquí, vamos a ir aquí cuadrando, écheme otro poquito. Otro poquito, ahí, ahí, ahí. Eso. Listo, y obviamente el mesón y las manitos bien limpias. Otro poquito. Para que vamos entonces trabajando fácil. Más, más. Más. Sí, más, échame más. Eso, listo. Listo. Creo que ahora sí. Aquí los que son panaderos es que nos gustan, incluso sean las manos. Otro poquito, carina, porque me pego esto aquí en la mano. Te parece que necesitamos más. Sí. Listo. Bueno, lo que hay que decirle aquí a la gente es que vayan midiendo como la cantidad de agua. Enseguida se van a dar cuenta. Ojo, que me voy a llevar el mesón. Bueno, y vemos que esta masa es una masa que no tiene, ¿cómo se llama? Levadura. Hablando pues como de panadería. Esta tiene, nosotros pues allá en la pizzería le echamos un poquito de masa madre. Ya. Lo que pasa es que no la traje acá porque, pero entonces una masa madre es una masa de estas que deja varios días y se va alimentando con agua eso. Es como nuestra levadura natural. Eso, entonces aquí cogemos, vamos limpiando, se amasa con estos lados de la... Sí, porque casi siempre la gente tiene la costumbre de amasar con los dedos y es con la palma de las manos, con esta parte. Ustedes miren que acá ya yo, ya se me va quitando esto de los dedos. Cuando usted se la haya ya quitando esto de los dedos, quiere decir que ya la masa va estando. ¿Listo? Listo. Vamos aquí otro poquito. Aquí limpiamos esto. Y de pronto se te ocurre que podemos, no sé, echarle alguna otra especia, pues ahí nos proponías orégano. Orégano. Yo propongo como un poquitico de pimienta, ¿qué más se te ocurre? Sí, puede ser pimienta, puede ser un poquito de albahaca molida, le da muy buen sabor y frescura. O sea, yo creo que le pueden echar lo que hay que a la gente que le echa cerveza. El verde agua porque tiene, pues algunas, las cervezas tienen lúpulos, tienen maltas, entonces le queda rica. O sea, yo creo que en la cocina lo bonito es que es democrática y nada está inventado. ¿Listo? Bueno, y esas masas generalmente tienen un reposo. Sí. ¿Vos las pones a reposar a temperatura ambiente o en la nevera? Nosotros las ponemos a reposar a temperatura ambiente. Aquí nos estamos llevando el mesón, no importa, lo corremos de nuevo. A temperatura ambiente, con un trapito mojado, esta masita más o menos queda de 300 gramos, entonces con un trapito mojado se deja la bolita, ahí ya nos quedó la masita, se deja la bolita, con un trapito mojado por ahí media hora, un trapito medio húmedo y ya con el rodillo se estira la masa de nosotros, pues le gusta mucho a la gente porque es una masa muy delgada y crocante que ahora la van a ver, entonces, pero ya cada cual le da su estiramiento con el rodillo. Igual, si nos gusta una masita como más gordita, pues no la aplastamos tanto. Una masita como más gordita, pues los italianos empiezan a amasar así con los dedos, la van volteando, le echan un poquito de harina hasta que la estiren, porque ellos las tiran es con el dedo, porque les gusta más una masa más grande y con el juego que hacen enviando la al aire y eso. Pero bueno, aquí nos quedó nuestra masa. La BiciPix, ese es como el gustico que tiene, que es una masa muy delgada, muy crocante, vos acá ya nos trajiste una hecha para... Yo ya traje la hecha para que podamos ver, es una masa que tiene tres horneos, por eso se llama un bizcocho porque es muy crocante. Mire, vea, es que queda súper, súper chévere. Esta entonces tiene tres horneos, pero entonces nosotros en la casa estiramos, puede ser con un tubito de PVC, puede ser con una botella. Entonces estiramos. Sí. Cuando ya le demos la delgadez que queramos, entonces la vamos a meter al horno a 200 grados centígrados, el que tenga horno de gas en su casa lo abre y la pone a 200 grados centígrados por ahí tres minutos. Sí. La saca y la voltea otros tres minuticos y la puede dejar reposar. O sea que es necesario usar como una base de pizza. Una basecita, una lata, pues es una lata de panadería pequeña. O bueno, en algunos supermercados venden como una rejita, se puede poner ahí. Listo. La sacamos, la dejamos reposar un poquito y volvemos y la metemos para los 10 minutos. Y esperamos que se ponga así crocante como esta. O sea, ahí va el segundo horneo. Listo. Entonces la volteamos y ya en el segundo horneo sale así crocante. Listo. Entonces ahora si quieres. Y aquí vamos a armarla encima. Vamos a ver los ingredientes que tenemos para armar esta bici pizza, que son como todos los ingredientes del relleno o como se dirá. Sí, lo que la vamos a poner encima. Sí, para armarla. Ahí los estamos viendo entonces en pantallas. Pues la arepa que acabamos de hacer, pasta de tomate 70 gramos, tomate 100 gramos, queso de búfala 180 gramos, albahaca 15 gramos, jamón 3 tajadas, manzana 10, rodajas, dulce de uchuba y cebolla 60 gramos. Entonces ahí tenemos la propuesta de la bici pizza, pero ya tenemos el truco de la masa que era lo que nos importaba y ya entonces con esa base yo creo que podemos hacer lo que queramos. Sí, o sea, con la base de la pizza la gente puede inventar sabores. Ah, que tiene champiñones en su casa, que tiene tocineta, que le quiere echar al ciruelas pasas, o sea, lo que vos quieras. ¿Cómo te gusta la pizza? Y esas mezclas que ahora están haciendo, pues porque, a ver, mucha gente critica a los que nos gusta la pizza hawaiana porque tiene como ese toquecito dulce de la piña, pero hemos visto que han incursionado con nuevas frutas, con la manzana verde, la manzana roja, las uchubas. Con las uchubas, con las ciruelas, pasas. Delicioso. Bueno, hay infinidad de, como te dije Karina, vos sabes que aprovechar como todo este montón de cosas que hay aquí en Antioquia y en Medellín para poder hacer combinaciones. Y de todas formas yo creo que la cocina es un gran trabajo creativo, entonces qué rico que, por ejemplo, en los momentos de descanso, ahora que venimos de un rececito como espiritual y chévere, pero que es de mucho recogimiento y de familia, qué rico uno va a aprovechar y hacer como receticas bacanas con toda la familia y esto yo creo que es muy fácil. Y con los hijos, ponerlo a cocinar, por ejemplo, la hija mía siempre me ha estado en la cocina ayudándome a cocinar. Bueno, yo voy a ser tu ayudante, decime entonces qué hacemos. Listo, entonces vámonos pues, vamos a echarle Karina la pasta napolitana de nosotros, que es una pasta muy rica. Entonces, usted coja la brochita y me la va a regar por toda la, uniformemente. Listo, esa base puede ser una base comercial o como hacemos una. Eso puede ser una base comercial y como hacemos una, podemos poner unos tomates a cocinar sin cáscara, después lo licuamos, le echamos unas hojas de albahaca, pimienta, un poquito de sal, un poquito de orégano, un poquito de azúcar y empezamos a que se reduzca. Realmente cuando se reducir es que empiece a hervir en el fogón, que se vaya volviendo espesa. Podemos hacer una masita así. Uy, qué dicha. Y sin adicionarle como más cosas que tiene, tomate ya. Esta base de nosotros napolitana tiene tomate, albahaca, pimienta, sal, azúcar, aceite de oliva y un secretico de la casa, pues que no lo vamos a contar, que es el de bici, por eso tiene sabor tan rico, pero son tomates licuados diariamente haciendo la base. No, 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 qué dicha. A usted le gusta echar el queso, no quiere echar 60, vamos a echar primero 60 gramos. Bueno, y nos decías que esa era mozarella de búfala. Este queso es mozarella de búfala, es un queso que es menos grasoso y le da, digamos, potencia el sabor de los otros ingredientes. Y cómo se comporta, porque mucha gente de pronto que no tiene tanta experiencia en la cocina, piensa a veces como que, bueno, resolvamos con cualquier queso y resulta que no todos los quesos se comportan bien en el horneo. Bueno, ya, nosotros hemos intentado con búfala, que es el que ahorita decidimos hacer las pizzas ya hace por ahí unos siete años, pero mozarella queda muy bacano y si no tienes mozarella, queso doble crema, también se puede hacer. El cheddar no se derrite porque queda muy grasoso, entonces, recomendado búfala, mozarella o queso doble crema, que lo consiguen en cualquier supermercado de la ciudad. Bueno, listo, queda claro entonces. Bueno, entonces, Karina, le vamos a poner los tomates, que este es un truco de nosotros de Bici Pizza, que le ponemos tomate alrededor porque le da una estética muy bonita a la pizza, pero también una frescura y sabe muy rico. Listo. Entonces, usted más, yo ahora corto unas rodajitas de tomate. Claro que sí, acá estoy poniendo mucha tensión. Esconde los deditos acá para que no se vaya a cortar. Listo. Listo, y este tomate es como larga vida, ¿cierto? Ese tomate es un tomate, lo que llaman pues chonto larga vida. Sí, ese lo conseguimos nosotros a los campesinos de aquí, como estamos en Santa Elena, entonces lo compramos también a los campesinos de Santa Elena. Bueno, y qué rico que tocas ese tema porque pues la gente dice, ay, Santa Elena, cuando suba entonces tengo ahí una alternativa. Pero nos contabas que ya también tienen sede acá en Medellín. Eso, nosotros tenemos una sede en Santa Elena que es como la principal, la que nos dio como este sueño poderlo volver realidad. Y ya tenemos otra sede aquí en Laureles, en toda la avenida Jardín, para que se coman la mejor pizza de esta ciudad. Bueno, y las redes para que los que de pronto quieran ir a ojear, de pronto ir esta tarde a almorzar. Ah, bueno, pues acuérdense que nosotros descansamos los lunes. Ah, bueno, entonces hoy lunes no. De martes a domingo y en Santa Elena, de jueves a domingo y lunes festivo. Tenemos aquí un amiguito pues que estamos aquí en la naturaleza, muy bacano. Bueno, vamos a poner los tomates. ¿Cuál es el troco? Desde los martes las redes sociales son arroba bici pizza. Ahí nos visitan, ahí grabamos videitos, grabamos también cómo hacer la pizza. Entonces vamos a ponérselos alrededor entre los dos. Listo. Aquí alrededor. ¿Así? Sí, así que queda bien bonito. ¿Será que vamos a necesitar más? No, yo no creo. Ángel Iberá que no. Listo. Y ya ese ahí. Bueno, ahora vamos a picar la cebolla. ¿Listo? Listo. Te voy a dar el honor. Hágale pues, la cebolla. No es porque sea fuerte ni nada. Listo, entonces veo que ahí estás haciendo como medialunitas de... Medialunas y después se cortan en cuadritos. Listo. Listo. Y se supone que esta pizza regresa a horneo o ya queda lista así. No, esta pizza tiene que regresar al horneo. Listo. Listo. ¿Y cuánto tiempo es lo indicado? Seis minutos. De cinco a seis minutos. ¿Listo? Listo. ¿Y cómo queda la cebolla? ¿Se siente mucho o se le pierde como potencia con el horneo? O sea, la cebolla queda muy rica porque a gente que no le gusta y no se la ha sentido, pero le da ese toquecito como de frescura también y rico de la cebolla. Sí. Al que no le gusta la cebolla no le echamos cebolla. Listo. Le echamos, le podemos echar jamoncito, le podemos echar tocineto, o sea, podemos jugar con los sabores. Pero esta, que es la de la casa, lleva cebollita, ¿listo? Entonces, le echamos la cebolla. Bueno, entonces yo voy a repetir para los que de pronto acaban de llegar a audiencia. Entonces, pusimos la arepita, lo pintamos con la salsita napolitana que está deliciosa, le pusimos mozarella de búfala rallado, le pusimos alrededor tomatico en unas finas lajas, le estamos poniendo la cebollita, ¿qué más vamos a poner? Listo, le vamos a poner el jamón, así, pues, venga, pues, ayúdeme, así, tan, tan, en cuatro partecitas, listo, en cuatro julianitas. Ah, no, eso está muy fácil. No, es que esta receta es muy fácil, van a comer la mejor pizza. Listo, y parto a cabo, así, así. Ayúdeme, pues, a poner aquí el jamón. Listo, a ver, yo veo cómo lo pones. Así como las manecillas del reloj. Ah, súper, excelente, queda muy bonito, es que mira que cuando uno visualiza las cosas como de una manera, uno cree que así es, y yo estaba visualizando como cubitos, pensando en mi pizza hawaiana, ¿cómo te parece? Pero así se ve súper lindo. Y ahí aquí usted puede hacer la hawaiana, le puede poner, si le gusta la cebolla, le pone la... Uy, qué rico. O champiñones también con piña, o sea, puede jugar también con los sabores. Y ya sigue la manzana, que es otro, pues... Bueno, tenemos entonces por ahí manzanita verde. Manzanita no, esta nosotros echamos rojita. Verde no, roja, viendo la roja... Pero también lo hemos hecho con verde y la gente ha dicho que queda rica, ¿listo? Listo. Bueno, ¿la partir o la parto? Te voy a dar el gusto. Bueno, vamos a poner esto acá, vamos a partir las rodajitas de manzana. Entonces, pues, como decíamos ahorita, pues, una receta a la minuta, porque vemos que entonces esto es chévere recién horneado, porque vemos, pues, que una pizza cuando la pedimos se demora, como que se remoja con el mismo empaque, entonces no es lo mismo que uno hacerla en el instante. Y estas rodajitas de manzana suelen oxidarse, no es que altara el sabor, pero sí como que la presentación queda un poquito marchita, entonces qué rico que sea así fresquita. Karina, les voy a dar un truquito para que no se le oxide, la pueden guardar con limón, echar un poquito de limón en una y ahí les dura un poquito más, ¿listo? No, qué dicha, no sirve. Y va nuestro secreto de la casa, lo más rico, que es el dulce y ochúa. Que no le vamos a contar a nadie, ¿sí o no? No le podemos contar cómo hacerlo. Hágale. Si quieren hacer dulce y ochúa, entonces, por la misma cantidad de ochubas que hacen, que compren la misma cantidad de azúcar. Los que no les gusta el azúcar, puede ser panela orgánica. Listo. Entonces, si compramos una libra de ochúa, una libra de panela orgánica y un poquito de agua y empezamos a revolver, a dejar que se reduzca. Y al fuego. Y al fuego lento. Listo. Después lo aumentamos un poquito para los 15 minutos y empezamos. Cuando ella empiece a hervir, ya la dejamos por ahí 5 minutos, la apagamos y ella se va reduciendo y queda en este delicioso dulce y ochúa, que es lo que le vamos a echar a la pizza. Y se lo echamos antes del horneo. Ya, antes del horneo. Entonces, le ponemos una ochubita, como hacemos allá en bicipisa, le ponemos otra, para que la gente se coma la ochúa bien rica y le echamos el caldito. Listo. Eso estuvo muy fácil. Y esta es la famosa bicipisa de la casa. Le vamos a echar más queso, que son otros por encima. Y voy a sacar la pala, porque me voy a ir a meterla ya al horno, que tienen arriba en Telemedellín, en la oficina. Me voy a ir a... Listo. ¿Usted la quiere coger ahí? Sí, pues cójala con la pala usted. A ver, pues. A ver, pues ahora es que se me cae. No, no. Ojalá pala. Mejor vos, porque evitemos accidentes. Pues aquí vamos a meterla al horno. Entonces, contanos, entonces, ¿al horno va a qué temperatura esta vez que ya...? Entonces, al horno va a... Tenemos un horno de piso de piedra, porque conserva el calor. Como tenemos una pisa, aunque tiene que quedar muy crocante y muy tostada, entonces, esto es un bizcocho, un piso de horno de piedra, más o menos de a 300 grados centígrados. Listo. Entonces, me la llevo, la vamos a meter al horno y vamos a presentársela a los televidentes. Y magia, magia. Ya salió bien buena, bien bonita. Aquí nuestra pizza. Es que él fue muy juicioso y ahorita, antes de venirse a Santa Elena, nos horneó una. Así debe quedar. Miren qué textura. Y el toque secreto que es la albahaca. Y esa sí se la ponemos apenas sale el horno. Apenas sale Bici Pizza, todas sus pizzas le ponen la albahaca fresca. Albahaca de Santa Elena también. Y queda nuestra pizza Bici Pizza, la mejor pizza de esta ciudad. Ay, Julio, muchísimas gracias por esa receta tan deliciosa. Recordanos, por favor, dónde es Bici Pizza, dónde te encontramos y todo lo que nos quieras contar para que nos antojemos de ir a visitar. Listo, Karina. Bueno, Bici Pizza tiene dos sedes. Una sede en Santa Elena, que es una casa campestre, donde somos perfríes en las dos sedes. Pueden llevar sus mascotas. Y tenemos otra sede en la avenida Jardín Laureles, para que nos visiten. El teléfono de Santa Elena es 301-428-7624. Y el teléfono de nuestra sede, Laureles, es 301-301-799-3669. 301-799-3669. Todos los jueves, a partir de este jueves, Karina, para que vamos a tener música en vivo. Y aquí en adelante, y tenemos una pizza del mes. Todo este mes tiene el 15% de descuento a la hora que van, que es la Campanolo, que es una pizza con jamón serrano y reducción de vinagre balsámico. Ahí les dejo, pues, para que vayan a Bici Pizza, a la mejor pizza y mucho amor. Yo creo que yo me caso con esta Bici Pizza, entonces les propongo que nos vamos a un pequeño corte. Nos quedamos acá conversando, tomándonos algo con esta pizza deliciosa. Y ya regresamos para que sigan aquí en mi parque. Hay muchos más temas. Karina, muchas gracias por invitarnos. Gracias por ver el video.